MÍRAME NOTICIAS Buenas tardes, esto es MÍRAME NOTICIAS, te traemos la información para este miércoles 27. La FECAI, Federación Canaria de Islas, a través de su presidente de turno, Casimiro Curbelo, ha mostrado su apoyo al documento de declaración de emergencia energética propuesto por la Consejería de Transición Ecológica y Energía. El texto, que se elevará en los próximos días a Consejo de Gobierno, propone hasta 12 medidas concretas a desarrollar entre ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias y Ejecutivo Estatal, además de otras administraciones públicas y entidades privadas, para poder garantizar el suministro eléctrico en Canarias, a la vez que fomentar y desarrollar las energías renovables y los sistemas de almacenamiento. El consejero regional, Mariano Hernández Zapata, ha expuesto la importancia de trabajar conjuntamente y contar con el consenso de los cabildos insulares, porque de esta manera las decisiones que se tomen serán de toda Canarias y para toda Canarias. Zapata ha recordado que, con independencia de que se busquen formas de generación de energía no basadas en el uso de combustibles fósiles, es prioritario contar con generadores para evitar futuros ceros energéticos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visita a un grupo de 57 viviendas que el Ejecutivo adquirió a través de la empresa pública Visocan, en el barrio de Los Andenes, en Taco, en el término municipal de San Cristóbal de la Laguna. En una promoción que durante más de 15 años ha estado inacabada y que los laguneros y quienes pasan por la TF2 han podido ver, y que afortunadamente, con una gestión de Visocan y del gobierno de Canarias, en colaboración con el cabildo y el Ayuntamiento de la Laguna, podemos hoy hacer esta visita de obra previa a la entrega del alquiler asequible. La política de vivienda va a ser uno de los ejes principales, yo creo, de todas las instituciones en Canarias, pero desde luego desde el gobierno de Canarias, sin lugar a dudas, y el objetivo precisamente es ese, poder acceder a miles de viviendas que están inacabadas, poder acceder a este contrato llave en mano y ponerlas en alquiler asequible. Alquiler asequible significa que las familias cuyos ingresos familiares estén entre los 900 y 2.800 euros, van a poder acceder a estas viviendas de 4, 3, 2 y 1 dormitorios. Viviendas además que vienen acabadas, amuebladas, y que desde luego están para prácticamente entrar y mudarte y vivir en ellas, generando así y poniendo en el mercado un importante número de viviendas que, de por sí, al incrementar la oferta, harán que bajen los alquileres, consiguiendo ese doble objetivo. En Tenerife está prevista la entrega de otras 384 viviendas entre el último trimestre de 2023 y durante 2024 en La Orotapa, Ico de los Vinos y Santa Cruz de Tenerife. Unos 60 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria realizan desde primera hora de este miércoles un operativo contra el tráfico de drogas en la zona céntrica de Molino de Viento, según ha informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. La operación contra el tráfico de drogas, denominada Quijote, se encuentra en curso para lo que la Policía Nacional ha desplegado agentes de diferentes unidades, especiales como el BOES, medios aéreos, que desde primera hora de este miércoles vigilan la zona, así como la UIP guías caninos. Está previsto que durante el día se desarrollen entradas y registros en domicilios y se espera la detención de varias personas. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura informó este miércoles de que están intentando reparar una incidencia producida en la red de impulsión principal que va desde la planta de Puerto del Rosario hasta el depósito de la herradura. Al tratarse de la línea de impulsión hacia los depósitos principales de la herradura, el consorcio explica que los cortes podrían producirse en algunas zonas del territorio insular. El consorcio aclara que ha activado inmediatamente el protocolo para su reparación y espera poder restablecer el servicio con normalidad en el menor tiempo posible. Esta nueva avería viene a sumarse a las que han padecido Fuerteventura a lo largo del verano, que incluso ocasionaron una concentración de vecinos frente al cabildo en protesta por los cortes sufridos durante agosto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la construcción de un centro de primeras llegadas en Echedo, en el Hierro, de 250 plazas para atender a las personas migrantes que llegan a la isla. El centro forma parte de los compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar la capacidad del sistema de acogida hasta sumar 6.100 plazas de titularidad pública por todo el territorio. Según la información del Ministerio en un comunicado y que ha recogido Europa Press, con capacidad para 250 personas, el centro de Echedo contribuirá a gestionar el fenómeno migratorio en colaboración entre la Secretaría de Estado de Migraciones, el Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento de Valverde. El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez, prepara cambios en el procedimiento de las visitas a los lugares más destacados de la isla, según explicó en Radio Lanzarote Onda Cero. Uno de los cambios previstos es establecer tramos horarios para realizar las visitas con un programa de citas concertadas, que hace más fácil organizar a la gente y adaptarlos. Los turistas tendrán la oportunidad de elegir el tramo horario en el que quieran acudir a visitar lugares como la Cueva de los Verdes o Montañas de Fuego. Con esta manera pretende evitar las grandes colas que se han formado en algunos de los destinos lanzaroteños durante este verano. Otra de las novedades previstas es que en el caso de la Cueva de los Verdes se establecerán grupos de 50 personas que tendrán 15 minutos para realizar la visita. El objetivo es evitar el cúmulo de visitantes que tendrán hasta las 5 de la tarde para poder acceder cómodamente. Además, plantea una subida de los precios que, según manifestó, es una forma de aumentar la calidad para los visitantes y también de beneficiar a la sociedad lanzaroteña. Ángel Vázquez asegura que estas medidas tienen como objetivo dar a los turistas una buena visión de la isla. La Gomera celebrará este miércoles 27 de septiembre el Día Internacional del Turismo con una jornada dedicada a la divulgación del patrimonio cultural de la isla. Bajo el título Conociendo las Tradiciones de la Gomera, la Oficina de Turismo de San Sebastián recibirá a visitantes y turistas con una amplia propuesta de actividades en torno a distintas manifestaciones culturales en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De manera simultánea, las tres oficinas de turismo de la isla, ubicadas en San Sebastián, Playa de Santiago y Valle Gran Rey, ofrecerán a los visitantes productos gastronómicos de la isla para su degustación, como los vinos, gofios, miel de palma y dulce, además de frutas de producción local. El presidente del Cabildo de la Palma, Sergio Rodríguez, ha visitado esta semana la balsa de Vicario en el municipio de Tijarafe para supervisar la construcción de dicha infraestructura hídrica que lleva, fraguándose desde 2009. La bolsa de Vicario es capaz de dar cobertura a 156,4 fanegadas, una extensión de territorio bastante considerable, por lo que resulta una pieza clave para el desarrollo del sector primario en la comarca. Sobre el desarrollo de las obras y los tiempos que se manejan desde la corporación, la próxima semana se culminarán las labores de fiscalización de los trabajos realizados. El presidente del Cabildo Balmero, durante la visita, advirtió que la previsión es que a final de este año 2023 pueda recibirla el Consejo Insular de Aguas y, por lo tanto, se pueda poner en funcionamiento. Y el pronóstico para este miércoles 27 es el siguiente. Montesano patrocina el tiempo. El cielo se mostrará este miércoles con intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas en el norte de las islas. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos en general, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas, tan poco hoy, mostrarán cambios significativos. El viento soplará del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste y con brisas en las costas del suroeste en las islas montañosas. Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor ¿Cómo quieres tu bocata de patasada con poquito de tabasco, quesito blanco, queso amarillo? Un poquito de sal. Patasada Canaria. Montesano. Este fin de semana se disputa el 18 Rally Spring a Togo, integrado en el Campeonato de Rally Spring de Canarias 2023 y en el Provincial Interisular y de Regularidad Sport de la Modalidad, que cuenta con 90 inscritos. Son seis tramos cronometrados y un trazo puntuable de 38,49 kilómetros. Para el viernes 29 están previstas las verificaciones técnicas y administrativas, paso previo para la apertura del parque cerrado de vehículos entre la calle Los Panaderos y la Plaza de la Cultura de San Isidro. Los seis tramos cronometrados que recoge el reglamento particular de la carrera se disputarán en dos trazados con un recorrido puntuable total de 38,49 kilómetros. Con esta noticia cerramos el boletín informativo de este mediodía. Recuerden, para más noticias siempre pueden consultar mirametv.com y nuestras redes sociales. Nos vemos nuevamente para actualizar la información esta noche a las 9 menos 10, una hora más en el resto de España, aquí en la Televisión Autonómica de las Islas Canarias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.